Yo siento vergüenza por lo que ha pasado y creo que la reacción que ha tenido nuestro candidato a presidente es la que corresponde, pedirle que se baje de candidato también y que después tendrá que responder a la justicia, como todos nosotros tenemos que responder a la justicia de las cosas que hacemos porque somos hombres públicos. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, hay hechos que suceden que uno lo que tiene que hacer es actuar de la manera que actuamos. Es un hecho que nosotros condenamos, es un hecho que no es representativo ni de toda la dirigencia, menos aún de la militancia de nuestro espacio político. A las 4 horas he conocido el hecho, Insorraldi había dejado de ser jefe de gobierno, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, no es más candidato de nuestra fuerza política, así que hicimos lo que teníamos que hacer. Y creo que lejos estamos de otros espacios políticos que a veces lo que hacen es proteger, encubrir, tratar de desviar la atención, dilatar la toma de decisiones. Nosotros actuamos muy rápidamente y muy contundentemente. Gracias.